El pasado 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leiva denunció que a las 23 días dos personas en una motocicleta dispararon en su contra mientras se dirigía a su casa en Alcaldía Coyoacán. Casi un mes después, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informaron sobre la detención de 11 personas. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se vincularon a los detenidos con una red criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N. Sheinbaum y Harfuch informaron que los criminales siguieron al periodista desde que salió del estacionamiento de Grupo Imagen Televisión.